¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Buenas noches, tío de mi vida! ¡Qué gusto tan grande poder estar esta noche compartiéndolo en este maravilloso público! Compartiendo en la ciudad que la yo nací, compartiendo en la ciudad que hizo de mí un artista. Porque dicen que no hay profeta en su propia tierra, pero yo sí lo fui. Porque aquí recibí el cariño, el apoyo. Fue aquí donde me dieron a conocer a todo el Ecuador o a todo el entero. Por eso estoy feliz, por dentro estoy tentando la alegría de poder cantar junto a todos ustedes. Quiero agradecer muchísimo a nuestro señor alcalde, al señor Pablo Muñoz y a la Secretaría de Cultura por haber permitido hacer estos eventos tan bonitos. en donde estamos todos disfrutando como se merece nuestra querida capital. ¡Viva Quinta, mis tuyas! Más ... ¿Cómo serán ustedes? ¿Pero yo? Quiero saber dónde están las mujeres. Las mujeres que vinieron con su orgullo Porque esta noche vamos a cantar con el corazón Las mujeres que vinieron con su orgullo de mujer Por ti, por tu amor, me tomo su vida No me dejaré, no me siquiera No me dejaré, no me seré No me dejaré, no me dejaré Por favor, en su vida tú Me dejaré, no me dejaré No 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 me dejaré, no me dejaré ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Recordar esas acciones bonitas que muchos hicieron ustedes hicieron esto de éxito por eso estoy muy agradecida y estoy muy feliz de poder estar esta noche nunca quiero venir ustedes ¡Ahora sí! ¡Quiero saber! ¿Dónde está el grupo más alegre esta noche? ¡Gracias! 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 Y como se ve el sentido, como se ve el sentido, como se ve el sentido, como se grita mi batido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.